2016, Escalade. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Asiento de pasajero eléctrico. Control de tracción. Sistema de navegación. Volante de dirección tapizado en cuero. Bolsas de aire dobles. Aire acondicionado. Asiento trasero calefaccionado. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. ¿Estás buscando el auto perfecto? Hoy puede ser tu día de suerte. Este auto está equipado con excelentes funciones y puede ser tuyo. Contacta a nuestros agentes de ventas hoy. Puedes pedir más información y solicitar una prueba de manejo al instante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.